Un botín cercano al millón de pesos fue el que obtuvieron delincuentes al asaltar la joyería Ramos, ubicada a cinco cuadras del Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca. Poco antes de las 11 horas de la mañana, tres individuos entraron al establecimiento, situado en la calle Fiallo 506, esquina con Arteaga. Sin problemas, sometieron a la señora Silvia Ramos Rojas, de 55 años de edad, a quien condujeron hasta un baño, donde la ataron y encerraron. Los asaltantes tuvieron tiempo de apoderarse de alhajas de oro, que según la propietaria, tienen un valor cercano al millón de pesos. Vecinos del lugar dijeron que los delincuentes llegaron en una camioneta tipo lobo color blanca, que estacionaron en doble fila frente a la joyería y en esa misma unidad se dieron a la fuga. Con información de MBM Televisión.